Muy buenas tardes a todos y a todas, la verdad es que para el Ministerio de Economía y Producción hoy es un día realmente importante porque en realidad nos toca poner en marcha un trabajo que es un trabajo interministerial, poner en marcha la agencia que de alguna manera va a regular y va a iniciar el proceso de industrialización del cannabis y el cáñamo en la Argentina a partir de una tarea que viene llevando adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología en todo lo que es el proceso de investigación y de valor agregado a partir de la investigación a la industria, en todo el trabajo, el enorme trabajo que el Ministerio de Salud viene haciendo en todo lo que han sido proyectos experimentales y las licencias de investigación y obviamente el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Seguridad, pero también porque es fruto del trabajo en el Parlamento, les quiero agradecer y el trabajo conjunto entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué significa poner en marcha la agencia? Significa iniciar una nueva industria en la Argentina, una industria que tiene 25.000 aplicaciones distintas, una industria que de alguna manera nos va a permitir agregar valor en la cosmética, en lo textil, en el petróleo, en una innumerable cantidad de sectores económicos de la Argentina y del mundo porque además le abre la oportunidad a la Argentina de empezar a recorrer un nuevo camino en términos de industria exportadora a partir de una enorme demanda global. A partir de mañana la agencia con los directores y con el Presidente tienen la tarea de regularizar cada uno de los programas y además de coordinar con las provincias, con las diferentes áreas de personas jurídicas, con los diferentes sectores industriales. Ya tenemos en demanda desde proyectos y programas de industrialización hasta programas vinculados a lo agroindustrial en la Secretaría de Agricultura y todo eso hay que transformarlo en una industria que genere trabajo, que le genere exportaciones a la Argentina y que genere valor. Te voy a pedir, Carla, si podés contarnos un poco qué significa esto en términos de sistema de salud y después Daniel y Aníbal lo que puedan agregar y Fran también, porque es importante para los argentinos y para el desarrollo económico de la Argentina. Sin dudas, muy buenas tardes a todos. A los compañeros de gabinete, agencia, a los integrantes de la agencia, a las diputadas. La verdad es que hoy es un día muy importante, como decía el Ministro Massa, porque es un paso más, ya fueron muchos pasos, ya hicimos un camino en Argentina que nace cuando asumimos como gobierno con una mirada de acompañar a la sociedad civil, una mirada empática, que no persiga a quienes necesitaban un Estado presente, con Marcelo Morante liderando ese proceso y articulando muchísimo con Carolina, con Mara y por supuesto con todas las áreas de gobierno, como decía Sergio, que trabajaron para tener una nueva reglamentación y que hicieron todo lo posible para ir ampliando derechos y generando marcos legales de autocultivo, trabajo en cultivo solidario, trabajo para cultivo de las organizaciones no gubernamentales, una nueva categoría de cannabis vegetal, el trabajo en el acceso al cannabis medicinal a través del programa Remediar, el trabajo para la producción pública de cannabis medicinal, el trabajo federal con las jurisdicciones para que se aprueben proyectos de investigación, el trabajo con las universidades y el CONICET para capacitación e investigación asociadas, asociadas, el trabajo en relación al código alimentario que se está avanzando para poder incorporar también cannabis en el código alimentario y así es como cada uno de estos pasos en articulación con todas las áreas del gobierno llegan a poder tener esta enorme oportunidad, este salto grande para que Argentina tenga una agencia que pueda generar licencias y que pueda priorizar cómo avanzar. Sin duda va a favorecer el acceso a toda el área terapéutica en relación a salud, un acceso de calidad y sin lugar a dudas también va a ser muy importante para el país desde el punto de vista de generación de puestos de trabajo, sustitución de importaciones, posibilidad de exportaciones y seguir avanzando en lo que desde salud nos importa mucho lo que es ampliar derechos, generar acceso, generar calidad, generar equidad y desde lo personal y desde salud el orgullo que Marcelo Morante sea el vicepresidente de esta agencia con todo el camino recorrido, con el trabajo con la sociedad civil, con el trabajo articulado, con cada uno de quienes están en la agencia representando a los ministerios porque es como se construye este trabajo, basado en la evidencia, con esta construcción colectiva, pensando y mirando a la sociedad me parece que por todos esos motivos es un gran día. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos y todas. En la misma dirección que se viene hablando, agradecerte primero Sergio la posibilidad de que hoy estemos haciendo este lanzamiento, es un punto de llegada y un punto de partida, es un punto de llegada también porque representa la respuesta del Estado a una lucha que han dado muchas ONGs, que han dado muchas familias y la han dado con angustia porque necesitaban, demandaban y no podían acceder a cuestiones elementales para resolver temas de salud de sus hijos y de sus familias. Por eso me parece que hoy los que nos están mirando están sintiendo que el Estado está para eso, para responder a las necesidades de nuestra gente. Y un punto de partida porque por todo lo que se señaló acá, la agencia va a tener desafíos enormes desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, esto es decisivo, es gracias también a un trabajo de más de 400 investigadores que están en la red del CONICET y de las universidades que investigan este tema, la red generó en momentos difíciles, en momentos donde no estaba tan bien visto investigaciones muy importantes en esta dirección, junto con el Ministerio de Salud hemos llevado adelante un trabajo enorme y también la posibilidad de más de 40 centros de investigación que se dedican específicamente a este tema. Y los hay desde la biotecnología hasta las áreas de alimentación, áreas de salud, realmente muy importantes. Solo quiero terminar diciendo que sin lugar a duda el Estado está presente acá, como lo está, hemos creado una empresa estatal entre el CONICET, la Universidad Jauretche y el Hospital del Cruce, para que no sean solo pequeñas o mejor dicho, grandes empresas las que puedan acceder a las tecnologías que permiten producir con cannabis y con cáñamo. Entonces hay hoy en día una empresa para desarrollar tecnologías que van a ser transferidas a pequeños y medianos productores a las empresas provinciales y que permite la igualación, porque para eso está el Estado, justamente para que la posibilidad del acceso a la salud sea para todos y para todas y la posibilidad de acceso a la producción, generar trabajo, ahorrar divisas, sustituir importaciones y poder exportar también, sea una posibilidad que tengan todos los argentinos y argentinos. Reitero el agradecimiento y nuestros deseos a que este directorio tan calificado que tenemos con la presidencia de Francisco, pueda llevar adelante una tarea sobre la que hay una expectativa enorme. Por 1972-73, el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Richard Nixon, comienza una política represiva respecto de las drogas, muy represiva, que Argentina adopta de la misma manera en la 23.737. Uno de los puntos es específicamente la penalización por la tenencia de plantas, específicamente de cannabis. Nuestra discusión desde aquel momento, año 2009, yo me presenté en Viena, dando ese cambio de paradigma por parte de los argentinos, diciendo que nosotros teníamos cosas por revisar. No teníamos opiáceos, sí teníamos otro tipo de drogaje, hay que mirarla. La basura la llamábamos basura y discutíamos todo lo que se podía discutir, sabiendo que inclusive había una posibilidad de que el cannabis medicinal tuviera la valoración y la estatura para exhibirse como política pública y reconocimiento respecto del bien que podía producir y que no era una vocación de ventajeros o cosas por el estilo. Costó horrores eso, pero nadie se detuvo en esto y muchas de las mamás, en hecho vaya mi saludo a mamás cultiva y a tantos otros grupos que han trabajado con este tema y que hemos colaborado mutuamente para hacer cosas juntos. Nos pareció que en algún momento íbamos a encontrar la oreja de alguien que nos viera. Un gesto de lo que sucedió en Uruguay ayuda hacia el primer puente, esa posibilidad donde se empieza a producir un determinado producto por parte del Estado con alguna baja calidad y al principio con una mejorada calidad después, trabajos que tenían que ver con ubicarse y ponerse en un determinado lugar. Entonces, ¿qué hace el Ministro de Seguridad sentado acá? Y porque todo lo que se hizo con la 23-7-37 de 1973 o 1989-90 cuando se registra en la Argentina es detener a los perejiles, detener a los perejiles. Nunca se detenían a los grandes, se detenían a los pibes que fumaban un faso, una cosa horrorosa. Y después cuando empezamos a ver que teníamos la posibilidad de acceder formalmente a la estrategia del cannabis medicinal que tanto le han hecho a chicos, a gente adolescente, a no tan adolescente, a gente mayor, le ha dado un resultado fenomenal. Y nosotros mirando para el costado, bueno, en algún momento se quiso sacar especulando con robarse la idea, pero nada más que robarse la idea, no hacer algo en serio para que esto sucediera. Cuando llegamos nosotros, como lo acaba de decir Carla y Daniel, lo que empezamos a hacer es, y agradezco y hago mi mequito de sombrero por los diputados y por los senadores, vengo de esa cámara y me siento orgulloso de haberlo sido, se ocuparon fuertemente de trabajar este tema que lo han masticado y lo tienen absolutamente dominado. Y que ahora viene esta necesidad de regular el formato de la forma de comercializar y de reconocer cuáles son los productos. Es la labor que Carla acaba de mencionar en términos de alimentos y en términos de participación en 25.000 productos que se reconocen en el mundo, en un montón de formas que es imperioso que nosotros fortalezcamos, reconozcamos y que le allanemos los caminos para aquellos que tengan que inscribirse, a lo mejor, como una nueva sociedad para trabajar en consecuencia y que por no tener un componente que hoy sigue teniendo la vieja política represiva del 73, ya se ha borrado de esa lista y se la pueda apreciar y reconocer como tal. Yo he trabajado como Ministro de Producción con el Caño, le acabo de decir al Secretario de Agricultura que un amigo de ambos es el que tiene el proyecto y que me lo pasó a mí, que me convenció de la idea, con lo cual hay que seguir por esas cosas, pero aportando y apostando todos los días a que cuando se trabaja en serio no se puede desjugar con estas cosas. Estamos hablando de algo que da soluciones en todos los días a un montón de gente y me hace sentir muy bien. ¿Qué hace este que dice Ministro de Seguridad? Y a lo mejor haciendo algo positivo para apostar y sumar a una política pública que hace muchos años se viene negando a hacer lo que tiene que hacer y que en este momento está poniendo las cosas en su lugar, ordenando cada uno de los pasos, incentivando para que los investigadores sigan trabajando en consecuencia y con resultados positivos para un pueblo que reclama. Así que nada, eso es. Ministro, gracias por la invitación de mí y de poder colaborar con Francisco con esta tarea que se viene. Primero decir que es un día histórico para la Argentina. Hoy es un punto de inflexión, como decía Daniel, es un punto de inflexión porque para llegar a hoy hubo una historia, una historia de lucha, de una participación popular muy importante que tuvo su correlato en el Congreso con una ley que fue aprobada por una mayoría muy amplia. Así que estamos inaugurando y sistematizando una política pública del Estado Nacional por el impulso que le dio Sergio Massa, nuestro Ministro de Economía. Y la verdad es que tenemos un desafío enorme por delante, porque no es solo poner de pie una nueva industria, sino también es hacer que millones de argentinos accedan a productos que le mejoren la calidad de vida. Entonces, me parece que hoy se inicia un nuevo camino, un sendero de trabajo donde se van a desarrollar las economías regionales, donde se van a generar miles de puestos de trabajo, donde se van a generar nuevos productos en la Argentina que son sujetos de exportación, donde se va a desarrollar tecnológicamente muy fuerte el sector, donde Carla viene haciendo un trabajo enorme y va a tener más herramientas para poder garantizarle a los argentinos una mejor salud. Así que hoy es un día histórico para millones de argentinos que estaban esperando esto, que lucharon por esto, y hoy el Estado Nacional le está dando una respuesta concreta. Y no tengo ninguna duda de que de acá para adelante viene un camino de mucho trabajo, pero también de muchos objetivos por cumplir. Así que gracias a todos los Ministros, especialmente a Sergio, que me consta que en esta instancia le dio el impulso necesario para que esto realmente pudiera hacerse y pudiera concretarse. Así que nos espera un camino de muchísimo trabajo por delante, articulando no solo con los ministerios, sino también con las provincias, para garantizarle a los argentinos y a las argentinas algo por lo que pelearon mucho.